Música ¿A qué estoy, oh Dios? Te ofrezco lo que es por mi corazón Te voy dando a tus fieles Te voy, oh Dios Nunca me temerá Esta vez una vez Voy mi rostro a ti, Señor En tus fuerzas sé Que viva el sol Tocame Que todo orgullo en mí Y que tu paz me curas por ti En la tempestad Yo deseré Y volveré Mi Dios Caminaré Y al final A los ánimos Saberé Que un día seré Combrero de ti Y al final Un día seré Levanto Un día seré Levanto Seguimos A Can Patricia Amén. 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 Amén.